Bueno, me han llenado las redes sociales etiquetándome desde el pasado sábado, preguntándome por un señor que le dicen y que Federal Millones, Tommy. ¿Quién es Federal Millones? Para edificar un poco al público. Simple, te lo digo simple. Sí, simple. Un bultero de las redes sociales. Un bultero, un tipo inofensivo porque ¿qué bultero no es? Lo que pasa es que si yo hago bulto con lo ajeno, yo no estoy, no estoy bien. Ah, entonces no le cabe lo de bultero. Es un bultero pero con lo ajeno. O sea, yo hago bulto, yo hago bulto con lo que te saco a ti. Ah, yo creo que ahí entonces aplica más estafador que bultero. La palabra estafador es muy fuerte. Tomándole el reloj prestado a Edo, le hice un bulto con un reloj de Edo, el prestado. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo veo su casa, me lo llevo sin su permiso y hago bulto es otra cosa también. Ah, bueno, bueno. O si yo te engaño, préstamelo para ir allí con él así y yo voy para otro sitio. Comenzaron a etiquetarme y como que su rostro me era un poco familiar, yo lo había visto, ni tenía idea de que se llamaba así, ni nada por el estilo. Entonces luego, sí me llegó un link de un reportaje que le realizó Nuria Piera el pasado fin de semana al señor Federal Millones. Sí, muy fuerte, yo lo vi completo. Lo vi y ahí según Nuria, las acusaciones que pesan contra este muchacho, son acusaciones muy fuerte. Eh, la más reciente fue que agredió a una joven. A su compañera. A su pareja. La bimbó. Sí. Pero entre otras cosas, él le había dicho en una entrevista con Santiago Matías de que él entró a tiro, le dio cinco tiros a un tipo. Cinco tiros. Sí, dijo él. Y que quedó ileso, sin problema, él y salió y se resolvió todo y como que muchas situaciones. Y una dice, ¿cómo se explica que persona con un tipo de historial así estén como tan relax en la calle? Y fácilmente alguien tiene una mínima situación con la ley y lo paga. Entonces es también que puede pasar que la gente que es así como él, es muy vultero y creen y creen que se la están comiendo y hablan de más. Por eso dije que yo le di cinco tiros a un tigre. Él lo dijo, yo creo que lo dijo con por la emoción y por ser bacano en la entrevista y esas cosas. Pero yo no creo. Yo no creo. Eso sería por decirlo. Tú crees. A mí me parece. Eduardo, ¿qué usted sabe de Federal Millones? Una persona que es del Cibao, es bien conocido, comenzó siendo promotor en discoteca, o sea, era un estilo de influencer. Oh. Antes de que las redes sociales comenzaran a tener este auge, alquila vehículos, alquila cabaña, alquila villas y alquila botes. Es la información que yo tengo de él. Lo que me encuentra extraño es que en la República Dominicana siempre hay un sinnúmero de detalles o acusaciones sobre una persona, pero esta persona siempre anda normal en la calle. Entonces yo me lo encuentro extraño que digan que él es tantas cosas y que estafa a tantas personas y él anda como que si no está pasando nada. Al final de la jornada para mí, él es una persona que trabaja normal y de esas muchas cosas que se le acusan, algunas son ciertas y algunas son falsas. Según vi ahí en la, en el reportaje de Nuria, yo vi un poco, yo no lo vi completo. Supuestamente este señor, la persona que intenta acusarlo o denunciarlo, él lo amenaza. Entonces oye, ¿qué es lo que sucede con eso? Que de repente, si no hay denuncias y querellas formales, no hay caso. Entonces es que la gente dice, yo antes de que me maten yo no voy a denunciar. ¿Y si me matan? ¿Qué hago? Es lo que explica Nuria Piera. Me envían ahora mismo, qué bueno que los amigos están tan pendientes del programa, de que él fue apresado en el día de hoy. Así es. Que fue detenido en la vega, pero que se le colocó en presentación periódica, un grillete electrónico, tratamiento psicológico e impedimento de salida. Eso fue todo. Además de una orden de protección a favor de las víctimas por violencia de género. Que hasta el momento no hay denuncias. Si tú me amenazas de muerte, yo digo, no, pero espérate. ¿Qué yo voy a hacer? Porque no estamos los Estados Unidos. Que a ti te ponen una protección real. Aquí no, aquí te amenazan de muerte y te matan. Claro, por supuesto. ¿Y qué tú vas a hacer después? Por supuesto. Es verdad, es verdad, pero él estuvo preso por lo que le hizo a la pareja, no por las estafas que denunció Nuria. Eso escuché yo. Sí, que está detenido y que entonces. Estuvo. Que estuvo y que también, pues, lo que comenzó ahí, pues, fue a, se unió a eso, la denuncia hecha por Nuria. Todas las denuncias hechas por Nuria. Entonces, la fiscalía está en un proceso de investigación. Pero él ha estado detenido antes por denuncias de gente y lo sueltan. Porque lo que sucede es que si no hay casos, si no hay denuncias, si no hay pruebas y evidencia. No hay caso. Se queda así. Y se queda así. Y se queda así. Y se queda así. Y ya. Y al final, entonces, él y cualquier persona saldría a la calle y dice, míralo ahí, no hay en contra mío que lo que hay. Es verdad. Entonces, le van a creer a él. Al final de la jornada, se queda como nada, como una difamación, como que me quieren hacer daño y como que el inocente soy yo. Sí. Al final de la jornada, el inocente soy yo. Qué fuerte. Y yo soy un ridículo por estar denunciándolo, porque me estafó a mí. Es fuerte, loco. Mira. ¿Cómo se dan esos casos, Tommy? ¿Por qué se dan? No, de esta misma forma. Porque si no, yo puedo denunciar a Eduard que me estafó. Y si yo no tengo pruebas de eso, Eduard, ¿a dónde le pasa nada? Aunque sí me estafó. Y yo sé que esto se le duele a las víctimas. Yo lo sé. Que le duele muchísimo. Pero ahora, cuando dicen de que lo estafó, es con dinero, me imagino, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es que tú vas a estafar a una persona sin ni siquiera un documento o algo? Oye. Esa persona te dé garantía una firma o algo de que tú le estás entregando una cantidad de dinero para equicosa. Hay gente con una mentalidad así, o sea, él le ofrece a la gente. De que triplicar el dinero en seis días. Tú das. Ay, Dios. Diez mil pesos y él te lo triplica en cinco días. Ay, Dios mío. Y la gente se bloquea. O sea, cuando tú lo haces, el pago, él te bloquea. Señores, mira, uno se ríe, pero tú sabes que hay personas necesitadas, Rob, que quizás lo que tienen en su bolsillo son, digamos, cinco mil pesos y confiando en una persona que te lo va a multiplicar y que esa persona venga y te bloquee o te estafen. Por eso son las cosas. Ahora, yo te voy a hacer una cosa a ti. Cuando yo veo esas, ese, ese, ese tipo de situaciones, yo hasta me alegro porque hay que ser muy estúpido, mi hermano. O sea, yo tengo que ser muy estúpido yo para yo, para yo dejarme persuadir por Edward o por cualquier gente. Dígame, dame cien mil pesos que te voy a comer. Mi hermano, espérese. Lo primero que entonces, de ser así, ese tipo ni obliga a nadie que lo haga. La gente es muy ilusa, pero también el que cae en ese gancho hay que investigarlo también. Es como tu amigo. Porque investigarlo también a esa persona. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Tú no puedes bajarte a trabajar? No. Yo voy a dar diez mil. Yo escuché bien el reportaje. Tú das mil dólares y en seis o siete días tú tienes tres mil dólares. Pero haciendo qué o cómo que el dinero pare o qué. No, dije que es renta, que lo que decía Edward, dije que es renta. Pero ya cómo serán esas rentas. Lo que me encuentro extraño es que tú puedes, en dado caso que sea así, que yo no creo en eso, que tú puedes engañar una o dos personas, pero la riqueza y las bonanzas que él demuestra en las redes sociales, y es una persona que anda abierta, no es para tú engañar a dos mil o tres mil gente. Entonces, ¿dónde están las pruebas reales? O él va a amenazar a todo el mundo. Porque también recuerda que aquí todo el mundo se va con la ola. Ah, me pasó tal cosa, sí, déjame denunciar, déjame denunciar, déjame denunciar. O sea, a todo el que supuestamente estafó, a todos los amenazó de muerte. A todos. Es que no, es que tú no puedes tampoco llevarte lo que tú ves en las redes, Eduard, familia. Yo tenía un, tenía, ya no dinero, y ganado, o sea, no sé de qué forma. ¿Y dónde está él? Y yo, está, está suelto ahora. Y yo iba a su oficina y iba a hacer videos así, oye, nadando en dinero, en dólares. Yo dije, como marimal, feliz como marimal. O sea, eso no es mío, por supuesto. ¿Y para qué? ¿Está en el expediente? Por el bulto. ¿Es que es expediente de qué? Digo yo, no sé. No, porque él está en su casa muy tranquilo, muy suelto. Cuidado. Entonces, yo hacía eso, ese dinero no es mío. ¿Y ese muchacho? ¿Es que es el bulto clásico, los cuartos y la cosa? Por eso no, Robert, porque hay personas que yo conozco que hacen una clase de bulto en las redes sociales, que tú dices, tienen todos los cuartos del mundo más dos pesos. Exacto. Eso es mentira, amor, no te lleve de eso. Sí, pero lo que te digo es que esto ha sido constante. O sea, y los negocios que él hace, él lo ha demostrado de que no hace ninguna cosa ilícita. Entonces, ¿cómo es posible que todo lo que haya trabajado o no, haya tenido tantos años sin haber sucedido nada? Y un tipo muy joven. Un chamaquito. Le llegó el chance ahora. Es muy joven. Es un chamaquito. Aló, buenas. ¿Qué hay sin filtro? Dale para adelante. Aquí está el chipero, mi hermano. Rompechipa. Mira, Robert, Evo y Amelia, y mi hermano, yo de la justicia de este país, yo, ¿cómo te digo? Porque no. Pero escucho una voz más agradable ahora que la de que la del señor chipero y es la de Sandra Berrocal. Sandra, hola, ¿cómo estás? Ya. Hola, Robert, mi amor. Alto ese audífono parece. Sí, está muy alto. ¿Cómo está todo, Sandra? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, sobrevivimos y estamos vivos. ¿Es lo importante? Sí, sí. Gracias. Seguimos vivos. Gracias, gracias. Escuchamos ahora opiniones del público. Saludos, equipo. Oye, Robert, Federal Millones está catalogado como un estafador. ¿Sabes por qué? Porque él lleva años vendiendo como un como un paquete de que dame 50 mil pesos y esto va a 100 mil. Dame 100 mil y esto va a 200 para atrás. ¿De dónde la gente cree eso? Yo no entiendo. Y pregunta a Amelia que ese amigo full de Amelia. Andaba con Amelia antes, según él. ¿Es verdad? Pero yo una vez en una discoteca de aquel lado estaba con ella haciendo coro y yo soy amigo de ella por eso. Sí, pero es que la gente, tú sabes cómo es la gente. Amigo full. Hello. No, tú sabes que Yulisa es muy, o era muy amiga de ella. ¿Cuál Yulisa? Yulisa de Santiago. Un tralipo plush. Entonces, yo fui a Santiago. ¡Ara de la pastilla! Claro. A viejita, sí. Y ahí yo lo Viejita, no, más respeto. Perdón. No, no, joven. Y ahí ella me lo presentó y lo conocí y lo que yo pude ver ese día de ese muchacho, un muchacho sano. Realmente. Pero que tú no andas con él, tú puedes conocer, no importa. Yo no conocí a César, el abusador. Dime. No, pero lo lindo del caso es que yo no puedo ni siquiera hablar con un hombre o que lo vea en una foto. Oye, de que es full tuyo. Mario mío. Me hablo, Robert. Saludo a todos mis compañeros del área. Saludo a todos los radioescuchas. A todos, radio escucha. La justicia tiene que meterlo preso, Edwin. Robert, tiene que meterlo preso. Amelia, Sandra, tienen que meterlo preso. Dios. Lo meten preso, lo metan. Pero lo que pasa es que si no lo han metido preso, porque realmente no tienen la suficiente prueba. Entonces, si no tienen prueba, no lo pueden meter preso. Pero que una gente caiga preso acaba ya. Pero ahí se ve. Ahora que lo procese la justicia. Sí. Es que tiene que existir. En lo que tú leíste, claramente se notó que estaba, estaba detenido por lo que le hizo a la mujer. Y ya lo soltaron. Pero ese video que presentó a la mujer. Pero la mujer lo sometió a la justicia. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que se hizo viral eso en las redes sociales, porque salió el video golpeándola. Pero por agresión. Por agresiones más simples. Hay tipo Najayo a esta hora. Yo vi. Porque lo que yo vi ahí fue. Bueno, yo vi unas fotos que no sé si son recientes. No, yo vi un video. Pero antes de esas fotos y ese video, también había un video donde ella también lo acosaba con un cuchillo. A él. Sí. Y yo le decía como que se quedara tranquilo, que se quedara tranquila, que se quedara tranquila. Pero ¿y quién graba eso? La cámara de la casa. Seguridad. Como que aquí sale un lío y esta cámara graba. Sí. Como es. Una cosa, sigue habiendo dominicano burro que todavía caen en esa de que dame 50 mil y te voy a multiplicar 200 mil. Todavía Colón existe. Y fue la millón de la prueba de eso. Seguimos escuchando más opiniones del público. Saludos. Buenas tardes, equipo. Un saludo de la Romana. Bueno, yo opino que ese tipo, ese tipo tiene un telefree cualquiera, una vaina de eso. Él estafa muchas personas, pero él también tiene que haber uno que otro que le da algo. Porque si no, él no pudiera, porque él no puede estafar todo el mundo, todo el mundo estafarlo. Él engaña uno cuanto y hay otro que le da para atrás y ahí es que está el truco. Esto es una pirámide. Normal. Saludos de la Romana. A sus opiniones. Saludos. Buenas. Saludos, Robert. ¿Cómo es usted? Usted conoce a Federal Millones. Sí, lo he escuchado mencionada, pero oye, como dice el maestro Fantoma en su canal de YouTube, oye, el que es rico no necesita pedirte dinero. El que es rico no te pide. Ajá. Es rico y ya, y no andas en las redes sociales cogiendo tu cuarto. Oh. Ese pana tiene problemas. Yo conozco mucha gente que es el pana tumbado. Lo que dice es que él es un joven emprendedor. No, es emprendedor con los cuartos de los otros. Así hasta yo. Ah. Bye, bye, mi hermano. Astucia, más bien. Más opiniones a través del 472. Aló, buenas. Yo hablo, Eduardo. Mira, Eduardo, en el caso de que ustedes tratan del tal Federal Millones, eso viene siendo igual que el Bitcoin. Yo personalmente, cuando vi que el dueño de Samsung, Tim Co. de Apple, o nos vamos para acá pasando domingo, donde Grullón, donde Lobicini, se metan en ese tipo de negocio. Entonces yo voy a entrar y voy a recomendar que mucho entre. Porque como el dominicano, no el dominicano, porque en todo el mundo hay personas así. ¿Cómo tú puedes creer que tú vas a invertir mil dólares, quinientos dólares, y que en cinco días, en seis días, te van a entregar tres mil? Es lo que dice Tony. O sea, los cuartos paren solos. Entonces la gente tiene que dejarse de eso, de creer que si invierten cien mil pesos hoy, el viernes le van a entregar trescientos mil, eso es una estafa. Todo lo que es tan bonito no es cierto. Cuando los ricos entren, entramos nosotros. Él quiere que entren los ricos. Mira, cuando a mí me mandan muchas estafas por la página, yo lo que ocurre, y me dice, jaja, qué bueno, y la bloqueo porque dime, estúpida, o sea, dime. O sea, estúpido el que cae en eso. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo va a venir un cualquiera? Dice, no, dame cincuenta, que te va a dar cien mañana. Digo yo, ajá, está bien. Tráemelo cincuenta. Pero entonces escucha a la gente, dice, no, porque entonces él recibe dinero y te bloquea, y usted va a seguir en ese juego. Y que no es desde ahora, Robert, hace mucho tiempo, años. Y usted va a seguir en ese juego. Y él sigue ahí feliz. Es más, que quede libre, feliz. Saludos desde Boston, equipo. A él lo están haciendo el proceso, es por el acoso de la mujer, pero que hasta ahora no hay un fundamento de las estafas. Y él, por ejemplo, deberían investigarlo, porque por ejemplo, siempre se mete en una un tipo de inversión o compañía, él debería reportar eso. Digo yo, pienso yo. Las últimas llamadas en vivo. Aló, buenas. Oye, Robert, tú dices ahorita que él es un emprendedor, es lo que hace que emprende la huida. Exacto. Oye, que lo que le emprende es la huida. Ya estuvo detenido antes por eso. Y salió. Dime. Ah, pues no lo van a meter preso. Robert. Dímelo. Buenas tardes. Tres cositas, Robert. La primera, debe caer preso él, pero también el dominicano o la gente que se meta a eso. Oh. Porque la gente, claro, Robert, porque la gente tiene que tener un mínimo de sentido común. Debe caer preso, por eso es lo primero. Lo segundo es, desafortunadamente, todo el mundo es libre hasta que se pruebe lo contrario. O sea, no podemos decir nada de él, hasta que lo procesen, como tú dices, y quede culpable. Lógico. Exacto. Y lo tercero es, y lo tercero es que esa muchacha, por ejemplo, la de los golpes, desafortunadamente, hasta ahora lo único que él tiene que se le pueda decir. Pues después, como dice Amelia, un muchacho normal. No, y que y que un ministerio público, aquí la justicia actúa, en todo el mundo actúa en base a pruebas, elementos de prueba. Le escuché ahí, en el reportaje de Nuria Vía, varias personas estafadas que temen por su vida. Dicen, yo lo voy a denunciar, ¿qué hago? ¿Sigo vivo o denuncio? Y fuera del país. Y fuera del país también. Y no hay evidencia que hacemos. Hay una cosa, Robert, que yo para que te maten, es duro. Yo puedo tener contigo una conversación donde tú me estás ofreciendo a mí, y yo acepté que sí, y tú, ok, toma, te pagué. Y ya, eso es todo, pero tú no me obligaste. Yo acepté. Exacto. Y eso es tan simple. Todavía tú enseñas una conversación, tienes que probar que tú hablabas con esa persona, era. Sí, aparte. Y la prueba de que tú le entregaste. Y también ustedes dijeron aquí un día que cuando tú, por Instagram, tú borras la conversación, dirás que se borra. Sí, se borra. Ah, bueno. Yo borra lo que yo escribo. Eso no queda en la nube. Claro. O sea, por ejemplo, el Dicat no tiene cómo, cómo recuperar. Yo entiendo que sí. No sé. Yo entiendo que sí. Eso de que hay que borrar, nada se borra de verdad. Sí, exacto. Eso teléfono se llama inteligente por algo. Sí. Cuando se quiere buscar. Sí. Encuentran, eso es cierto. Ahí está todo. Por mucho que tú borres, ¿verdad? Esto es un video tuyo. Vamos a borrarse el aire el viernes. En nuestro país o en el mundo hay gente que tiene complejo de Guacaragari. Entonces encuentran estos tipos habilidosos y esta gente tan estúpido que se deja engañar. Porque señores, ¿ustedes creen que los cuatro son una mata que repollan de ahora para ahorita? Y ni siquiera las matas repollan de ahora para ahorita. Eso conlleva un tiempo. Cien mil y de que a los tres días doscientos mil o trescientos mil. Por Dios. Es una quimera. Bueno, pues quizá este muchacho luego de este calentón quizá se dedique a otras cosas. Tipo joven. Pero él está suelto. Sí. Sí, ya se le dictó medida de coerción. Ahí consistente en presentación periódica. Para investigar. Para investigar el caso de su pareja. Dirillete, tratamiento psicológico, muchas cosas a la vez. Terapia conductual y de todo va a tener. Bueno, una muchacha ahí en el en el en el en lo que hizo Nuria, ella dijo perfectamente que ella lo denunció, que él lo dejaron preso y que lo soltaron sin avisarle a ella. Ella dijo. Sí, la muchacha. Entonces dime. Pero eso no fue en este país. No, en el tuyo. ¿Cómo? Se ha complicado el asunto. Este es el show más escuchado. Está bueno. De cinco a siete. Sin filtro Radio Show. Kaku noventa y cuatro punto cinco.